Ryzen 5 5600G en un minuto, valor aproximado de $150 dólares, con una potencia equivalente a un i5-10400 o un Ryzen 5 3600, contando con 6 núcleos y 12 hilos, realmente una buena cantidad para el estándar de hoy en día, cuenta con los gráficos integrados Vega 7, dando muy buen potencial en múltiples juegos, perfecto para juegos competitivos o de exigencia media, superando sin problemas a la GT 1030, pero todo no es positivo, cuenta con un punto negativo, este cuenta con la tecnología PCI Express 3.0, transmitiendo menos información que la actual PCI Express 4.0. Las gráficas actuales utilizan esta nueva tecnología, pero Ryzen 5 5600G será completamente combatible con esta misma, solo que el rendimiento total bajará de un 5 a 10% por este último factor. En conclusión, es un excelente procesador con muy buenas prestaciones y a un bajo costo, espectacular para tenerlo como base y colocarle a futuro cualquier tarjeta gráfica, ya sea de gama media o media alta. Like y sígueme para más.